La estenosis de la válvula aórtica puede presentarse en algunos casos como un cuadro leve o manifestarse como una grave enfermedad. Los signos y síntomas se desarrollan en general cuando el estrechamiento de la válvula está en una etapa avanzada. Hoy vamos a hablar de este tema junto al cardiólogo Fernando Pineda. Doctor en casa estoy ya junto al doctor Fernando Javier Pineda, el excardiólogo intervencionista en el Instituto Nacional del Tórax y además de la clínica Las Condes. Bienvenido Fernando al programa, muchas gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar de un tema que quizá es como muy lejano para muchas personas pero que hoy día en el programa queremos educar al respecto, la estenosis aórtica. Yo creo que sería bueno primero recurrir a los conocimientos de la gente de biología, recordar a la arteria aorta, ¿no? Sí, vamos a ser primero entonces profesor de biología. Gracias Fernando, eso. Bueno, lo que pasa es que la válvula aórtica es la válvula que saca toda la sangre del corazón y que está en el inicio de la arteria principal del cuerpo que se llama la aorta, por eso se llama la válvula aórtica. Y esta tiene una función importantísima que es irrigar todo el cuerpo. La estenosis significa que la válvula se va achicando. Si uno tiene un tubo y este tubo va perdiendo el interior, va perdiendo el lumen, se va achicando, se va estenosando y de esa forma la sangre empieza a salir con dificultad al corazón y eso es lo que nosotros conocemos como estenosis aórtica, que en pocas palabras es que al corazón le cuesta sacar la sangre fácil hacia el cuerpo. Correcto. Ahora, ¿por qué se produce la estenosis aórtica? Las personas están preguntando, bueno, ¿cómo llego a tener esto? ¿Por qué se produce? ¿Y cuáles son los síntomas, no es cierto, Fernando? Sí. A ver, la estenosis aórtica, como habíamos comentado previo al inicio del programa, es bastante frecuente, afecta a un 2 a 3% de la población mayor de 65 años. Hay diferentes causas de estenosis aórtica y eso está más relacionado con la edad del debut. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hace unos 20 años atrás, la estenosis aórtica más frecuente era la que era de origen reumático y que eran las personas que durante su niñez o adolescencia tenían muchas amigdalitis y esas amigdalitis podían afectar a las válvulas del corazón y eso a los 20, 30 años después, o sea, antes de los 50 años debutaban con la enfermedad reumática y que era esta enfermedad que te afectaba la válvula aórtica y otras válvulas del corazón. Luego tenemos un set, se podría decir que son los pacientes que tienen válvulas que tienen alguna alteración congénita, o sea, nacieron con una válvula defectuosa en su formación y por ende el uso que es durante cada segundo del día, porque el corazón no para, no para ni para dormir, ni para embolsar, ni para nada, sino que todo el momento el corazón está funcionando, ese daño hace que esas personas puedan tener estenosis aórtica joven. ¿Y quiénes son los jóvenes? Bajo 60 años. Y luego, la que predomina también en número actualmente, que es por la degeneración del uso en las personas mayores, o sea, los que tienen más de 65 años, o sea, la tercera edad, y más de 75 años la cuarta edad, que ya es la estenosis aórtica degenerativa, y que es por el uso, en pocas palabras, que se va produciendo, que se vaya achicando, como conversamos, la salida de la sangre a través de esta válvula, que debería abrirse ampliamente, y se abre en forma restringida, y eso va produciendo síntomas. Los síntomas principales se dividen en tres. Uno, cansancio, que es la persona que comienza a caminar y nota, puede ser a media cuadra, una cuadra, de que le falta el aire. Claro. El segundo síntoma es dolor de pecho, que es como una angina de pecho. Muchas veces se confunde con un cuadro coronario, que es esa sensación de falta de aire, con el apretón en el centro del pecho. Correcto. Exactamente, que es la angina de pecho. Y el tercer diagnóstico como eje es la pérdida súbita de conciencia. Por ejemplo, mi abuelito, que tiene 80 años, él está sentado almorzando, y de repente pierde la conciencia en forma súbita, se recuesta y se empieza a recuperar. Eso que se llama síncope, desde el punto de vista clínico, es una pérdida súbita de conciencia y que también puede ser uno de los síntomas ejes de esto llamado la estenosis adórtica. Correcto. Entendiendo los síntomas, entendiendo ya que esto, obviamente, clínicamente, ¿no es cierto?, más exámenes que se tienen que hacer, hacen finalmente que se llegue al diagnóstico. Antes de entrar en la terapéutica, en lo que hoy día se está haciendo, ¿qué exámenes son los que ayudan a los cardiólogos justamente a cerrar el diagnóstico para que la gente también entienda, ah, perfecto, tengo los síntomas, pero ¿qué tipo de exámenes me harían? Sí. Bueno, como todo, en toda generación de diagnóstico, en medicina en general, la clínica, la historia de la persona y la historia de quienes lo acompañan. Porque muchas veces las personas minimizan los síntomas, el que es el paciente, pero su acompañante, su señora, sus hijos, el hermano, la prima, dicen, no, él caminaba antes 10 cuadras y ahora con una cuadra no puedo. Entonces, eso es fundamental. O sea, que no vayan solos a la consulta. Lo segundo es el examen clínico que uno hace porque la estenosis adórtica tiene algunos signos clínicos que uno puede detectar ahí en el pie, al pie de la cama del paciente o de la camilla del paciente. Y el examen que podría ser, y que es como el examen gold standard, o sea, el examen que te puede sellar el diagnóstico, es la ecografía de corazón. Que es como todas las ecografías que a uno le pueden hacer en el cuerpo, de abdomen, ginecológica, para las guaguitas obstétricas, a la tiroides, que también es muy frecuente. Bueno, una ecografía en el corazón para ver cómo funciona el corazón y al mismo tiempo cómo se ve esta válvula. Si se abre bien, se abre mal, etc. Correcto. Me imagino que en el tratamiento depende mucho del estadio, ¿no es cierto?, del momento en que tú diagnosticas a este paciente. Y en esos términos, ¿cuál es la terapéutica que hoy día se utiliza para poder sacar adelante a los pacientes? Hoy en día, cuando hace el diagnóstico, también, aparte de dar el diagnóstico, estenosis aórtica, también pone la gravedad o la severidad, que puede ser leve. Esos pacientes se manejan con tratamiento médico, eso significa controles en forma seriada y pastillas. Puede ser una estenosis moderada, que también, dependiendo del paciente, sus características generales, porque en el fondo tú no estás tratando una válvula órtica, sino que estás tratando un paciente, una persona que tiene esa enfermedad. Y, por lo general, también eso va de la mano de pastillas y tratamiento de observación, etc. Y, por último, cuando es severa. Cuando es severa, ahí actualmente existen dos vías terapéuticas. Una que es la cirugía clásica, donde a las personas se hospitalizan, se les hace algunos otros exámenes, y en base a esos otros exámenes, se operan el corazón, que es lo que clásicamente la gente siempre dice que es a corazón abierto. Donde un especialista llamado Cardio Cirujano, lo que hace es sacar esta válvula antigua, que está muy dañada, y ponen una válvula protésica, que hoy en día, tanto en el sistema público como privado, hay acceso a unas válvulas de muy buena calidad, y con unos muy buenos resultados. Entonces, es una cirugía que se realiza en forma bastante frecuente y con muy buenos resultados. Pero hay un grupo muy exquisito de pacientes, que el número representa un 30% de pacientes que no pueden optar a la cirugía. ¿Y por qué no pueden optar a la cirugía? Porque su condición general y otras enfermedades hacen que la cirugía pueda ser muy agresiva hacia ellos. Lo que se conoce como que el remedio es peor que la enfermedad. Y para ellos, existen nuevas técnicas, y estas nuevas técnicas son el implante percutáneo de la válvula órtica. Y que, en palabras simples, es que un procedimiento que es invasivo, que no hay que desmerecer, que puede tener complicaciones, pero que para la persona significa que a través de una función especial en alguna de las arterias de las piernas, en la zona de la incle principalmente, o acá en las zonas subclavias, uno pueda acceder con esta válvula especial y depositarla donde está la otra válvula. Y de esa forma, lograr el reemplazo de la válvula aspectuosa por esta técnica percutánea. Buenísimo. Oye, tremendo avance. ¿Cómo avanza la cardiología? Yo te he recordado mis tiempos en el Hospital San Juan de Dios y me actualizaste mucho. Bueno, el Hospital San Juan de Dios es uno de los centros también dentro de la red pública que se hace ese procedimiento con muy buenos resultados. Ah, qué bueno. Sí, súper bien. Antes de entrar en la entrevista con el Dr. Pineda, tú me comentabas del GES. Yo creo que no dejemos pasar eso, porque es súper importante también ver las coberturas que existen hoy día para esta patología. Sí, por supuesto. El GES, que son las garantías explícitas de salud, tiene, debido a la alta frecuencia que tiene la población, la astenosis aórtica, es una enfermedad GES. ¿Qué significa? Que del momento que a mí me hacen el diagnóstico en cualquier parte, desde Arica hasta Punta Arenas, en Chile, yo entro a la red GES, donde en un plazo acotado de tiempo, esa enfermedad que me tiene aproblemado, los doctores me van a dar una solución. Y esa solución es quirúrgica, eso sí. El GES en este momento abarca el tema quirúrgico y no percutáneo. Pero uno debe entender que el 70% de las personas que tienen esta enfermedad en Chile son beneficiarios de una cirugía y que se hace en un plazo prudente de acuerdo a cómo está estipulado en el GES. Así es, es una excelente herramienta, tratamiento y de facilitar el tratamiento, no solamente para esta enfermedad, sino para una serie de otras enfermedades que están dentro del plan GES. Exactamente. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Hemos cubierto en este tiempo algo que es un tremendo tema, que es la estenosis abórtica, pero ha sido muy didáctica tu presentación. Muchísimas gracias y sé que esto va a ayudar a muchas personas a entender más de estos problemas cardiológicos. Un abrazo grande para ti, muchísimas gracias. Saludo especial a todo el equipo de trabajo del Instituto Nacional del Tórax, que sé que hacen un tremendo, tremendo trabajo todos los días y por supuesto a todo el equipo humano de Clínica Las Condes. Muchísimas gracias, que estés súper bien. Que tengan buena tarde. Adiós, gracias. Adiós. La estenosis abórtica es una enfermedad silenciosa que no presenta signos de alarma al inicio. Es una enfermedad progresiva que con el paso de los años puede dar origen a tres síntomas que son claves. Disnea o sensación de cansancio, dolor de pecho y palpitaciones o arritmias. Ante cualquiera de estos síntomas siempre es muy importante y recomendable que usted consulte con el cardiólogo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y así también en nuestra página web www.mundodec.com www.mundodec.com ¡Adiós!